Pues el principio es como te lo cuentan, al final las dos o tres primeras semanas te das cuenta que lo que aprendes aquí en España de inglés no es del todo lo que ellos hablan al final es como si tú aprendes español imagino fuera una academia y allí vienes a España y es un poco más callejero por así decirlo y bueno las primeras tres semanas no se pasa mal, yo no lo pasé mal pero sí que tienes que esforzarte, yo me he encontrado bastante cansado al principio los primeros días y tal pero bien, al final te adaptas, la vida allí yo estoy encantado y la verdad que estoy jugando mucho, estoy estudiando, bueno tampoco se estudia lo justo se ha estudiado justo pero se juega mucho y estoy encantado, se vive muy bien Bueno, en el golf es muy alto, está claro que cuando coges una universidad que está entre las 25 mejores de Estados Unidos te piden lo máximo y bueno, he estado tres meses y los tres meses el coach está contigo pidiéndote que te esfuerces él no te va a pedir nunca que hagas menos, él siempre te va a pedir que te esfuerces lo máximo que puedas y para él, si él ve que tú te estás esforzando lo máximo y que tienes potencial está claro que hay gente a lo mejor que no tiene el nivel, nosotros teníamos un chico por ejemplo este semestre que se le veía que estaba esforzándose pero estaba haciendo 76, es muchos y el coach por ejemplo le ha dicho que el semestre que viene no estará en el equipo y bueno, es un tema de, si tú te esfuerzas y tienes potencial el coach no te va a decir nada pero claro, si no te esfuerzas vas mal, vas mal bueno, yo he tenido la suerte de que soy muy pequeño y muy bajito y cuando llego allí y ven que aparece John Ram 2 metros y aparezco yo que mido unos 70 pelados pues te dicen, esto no es lo mismo pero sí que he oído alguna vez que no sé si esperan que seas como John Ram pero sí te esperan, siempre esperan un juego corto increíble de los españoles, ¿no? un poco siempre te están mirando ahí de reojillo cuando estás en el juego corto y tal y eso lo noto que vienen a verme no sé qué, tal, estos golpes no sé qué, los españoles los hacéis que te cagas y yo, bueno, tal, no sé qué, de vez en cuando, de vez en cuando pero sí que les gusta mucho a los americanos, los españoles porque allí donde estoy yo en Arizona han pasado muy buenos jugadores, ha pasado John, ha pasado Cañizares, ha pasado Carlota, Zahara entonces tienen una buena imagen de los españoles bueno, el esfuerzo de los padres normalmente es un tema de tiempo ellos pierden mucho tiempo en llevarte, en traerte, pero este, yo ahora el irme a otro sitio ya no es, ellos no pierden tiempo, es un esfuerzo económico también que yo entiendo que para mis padres es difícil pero bueno, yo lo que intento es aprovechar cada momento y que estoy allí y pienso en el esfuerzo que ellos hacen por mí y que yo tengo que devolverles el esfuerzo y no estar con ellos, bueno, yo, mi madre siempre me ha dicho nuestra familia es muy de estar cercanos todos ahí, nos gusta estar siempre juntos y yo he salido el que peor de eso, yo me encanta estar fuera de casa no lo he pasado mal, pero sí que hay momentos que les echas de menos la lavandería ha sido un mundo para mí me ha costado Dios y ayuda, he tenido la ropa sucia, vamos, hasta hasta que no me quedaba una camiseta limpia no hacía la lavandería yo iba al límite, pero sí se les echa de menos siempre a tus padres y más cuando llevas 18 años con ellos todos los días entonces sí se nota que no están me he puesto un objetivo para el primer año pero que también es para los cuatro años y es quedar entre los 50 primeros de la liga universitaria como individual y te dan una placa que, pues por ejemplo, John y Cañizares que han sido los dos últimos españoles han conseguido la placa durante los cuatro años que ellos estuvieron en la universidad y es algo que a mí me gustaría la gente normalmente se suele conformar con una porque la verdad que hay mucho nivel allí y estar entre los 50 primeros es muy duro pero a mí me gustaría seguir lo que los españoles han hecho en Arizona State y me gustaría tener mis cuatro placas, la verdad que entrenen mucho, que yo estoy aquí pero no ha sido porque me lo he encontrado la verdad que a veces me han tenido que sacar del campo ahí mi padre y que ya era hora, decía, que ya era hora que estoy harto de estar aquí pero hay que entrenar mucho no sé, nada se consigue sin esfuerzo y lo que se consigue sin esfuerzo no se aprecia así que a entrenar mucho y lo que se consigue sin esfuerzo y lo que se consigue sin esfuerzo y lo que se consigue sin esfuerzo y lo que se consigue sin esfuerzo